Williams, acércate. Serás titular en la vuelta de la semifinal de la Copa de la Liga. Estamos siendo muy previsibles en el ataque y vamos a cambiar la táctica. Me toma el pelo. Yo no bromeo. Empate a cero en la ida. A un paso de Wembley. Es tu oportunidad y vas a aprovecharla. Será la única que tengas, sobre todo en tu posición natural.